Así, así, y la multigeneracional de Rodrigo se desplaza entre los señores, también Santiago. Así, así, y la multigeneracional de Rodrigo se desplaza entre los señores, también Santiago. Así, así, y la multigeneracional de Rodrigo se desplaza entre los señores, también Santiago. Así, y la palma, una palma vermelha, arriba de uno, rosa de uno. Así, y la multigeneracional de Rodrigo se desplaza entre los señores, también Santiago. Y la multigeneracional de Rodrigo se desplaza entre los señores, también Santiago. Gracias.